Música Quiero esperar y me destrozar que pienses en ti Y más que ahora hay que decidir Pero creo que te vas a sufrir Pero recuerda, nadie es perfecto y colorado Más de ninguna cosa, mejores de nada Quiero un cariño sincero Me estoy olvidando de ser tu rica sin que cambiar Por una aventura que tuya verdad Será tu carecer en casa Música 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 Pero recuerda, nadie es perfecto y colorado Música 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 Música